Después de haber logrado ellos mismos hacer un relevamiento sobre la situación edilicia y principalmente el estado de las cañerías y de los desbordes cloacales aquí en Tolosa, justamente los integrantes de la asamblea vecinal de esta localidad histórica que tiene La Plata, lograron después de una reunión el compromiso de los organismos estatales para poder cotejar el verdadero estado del agua solamente en algunas cuadras. Evidentemente APSA y el estado no llegan a toda la localidad. Por lo pronto los resultados de esta reunión les da cierta garantía a algunos integrantes de esta localidad que venían padeciendo justamente el agua con mal olor, el agua turbia y también los desbordes cloacales y las constantes pérdidas en pleno verano. Se ha solicitado a lo que es el municipio la toma de muestras. Bueno, eso ya se logró, se tomaron en tres lugares, pero nosotros necesitábamos que se tome todo Tolosa. Entonces por eso en esta reunión que tuvimos con el Secretario de Salud que se desarrolló con otros vecinos que nos acompañaron, justamente se desarrolló y le solicitamos tres muestras más para que tome lo que es de calle 13 a 19 y de 19 a 25 y de 25 a 31. Después vamos a determinar con los vecinos quién se ofrece como para que le tome la muestra a aquellas casas que tengan problemas así con agua turbia. ¿Qué buscan ustedes o qué van a hacer con estas muestras una vez que se encuentren los resultados? Nosotros lo que queremos saber es realmente si el agua es potable, porque nosotros hemos visto y hemos brindado a ustedes también. A simple vista, muy difícilmente sea potable esa agua que ustedes mostraron. Así es, el agua viene con una coloración, con un olor, que mucha gente está gastando de su propio peculio, el tema de lo que son los bidones de agua, que es muy caro. Pero bueno, nuestra preocupación es esa, saber realmente si el agua es potable o no y si el servicio que nos está brindando APSA, que ya por el hecho de que ya verla oscura, no está cumpliendo como corresponde. Una vez que tenga la certificación, todos imaginamos, sintimos de que no va a ser potable, que no va a dar el grado de potabilidad necesario como para ser consumido. Ustedes van a hacer una presentación ante APSA, porque ya se presentaron ante Defensa del Consumidor, ¿verdad? Sí, nos presentamos nosotros en Defensa del Consumidor, tuvimos ya la primera audiencia, en la cual no fue ni para nada conciliatoria, donde le demostramos toda la situación que padecen los ciudadanos de Tolosa. También presentamos en lo que es la Defensora del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y también ahora avanzamos sobre lo que es la Autoridad del Agua, que también presentamos documentación y estamos a la espera de que se resuelva.